La alegría que tenía La alegría, la sonrisa que tenía en la cara cuando me decía que alegría tenía que jugar ese partido y le pegó un abrazo, eso vale la pena, eso merece la pena. La alegría, la sonrisa que tenía que jugar ese partido y le pegó un abrazo, eso vale la pena. Gracias. Gracias.